Que vienen las jornadas protésicas, me da mucho gusto que esté en el estudio el doctor José Alfredo Martínez, el exjefe del Departamento de Regulación Hospitalaria de Segundo Nivel de Servicios de Salud Morelos. Doctor, bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué son las jornadas protésicas? Sí, buenas noches. Antes que nada, un agradecimiento por su invitación. Y debo decirle que el motivo de mi visita es precisamente dar a conocer estas jornadas protésicas que hemos estado llevando a cabo desde hace tres años aquí en el estado de Morelos. Y estas jornadas son dirigidas principalmente a personas de la tercera edad en situación vulnerable que han perdido la capacidad funcional de alguna de sus articulaciones tan importantes como las rodillas o la cadera. Esta incapacidad funcional de estas articulaciones, pues les ocasiona a este tipo de personas una gran discapacidad, principalmente en la movilidad. Sabemos que esta discapacidad en la movilidad no solo afecta al paciente, sino que afecta a la sociedad morelense en su conjunto porque además afecta a la familia. Sensibles a este problema, nuestro gobierno del estado, a través de la Secretaría de Salud, los servidores de salud del estado de Morelos, en coordinación con la beneficencia pública estatal, han llevado a cabo este programa para colocar prótesis a estos pacientes para poder corregir este problema y cambiarles la vida. ¿Pero en serio que les cambia la vida? Definitivamente. En el 2014, déjeme contarle que logramos beneficiar a 18 pacientes. En el 2015, logramos beneficiar a 54 pacientes con este problema. Muy buena cantidad. Y la proyección que tenemos para el 2016 es beneficiar por lo menos a 80 pacientes. ¿De qué municipios? Mire, pues antes de pasar a los municipios o las regiones que vamos a beneficiar, déjeme decirles que nosotros contamos en los hospitales del estado con excelentes ortopedistas que están 100% capacitados para llevar a cabo este tipo de cirugías y este programa es completamente gratuito. En el transcurso del 2016, pretendemos realizar por lo menos tres campañas en fechas distintas. Nuestra primera campaña la vamos a llevar, y esto es importante, los días 29, 30, 31 y 1 de abril. Son cuatro días en los que vamos a operar de manera simultánea en cinco hospitales. Vamos a operar en el Hospital General de Cuernavaca, en el Hospital General de Cojutla, en el Hospital General de Cuautla, en el Hospital General de Temisco y en el Hospital Comunitario de Ocuituco. Entonces, son diferentes regiones en las cuales vamos a tratar de acercar a los pacientes para que se vean beneficiados. Pero, ¿pueden ir personas de todos los municipios de Morelos? Sí. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo se contactan? ¿Cuáles son las condiciones? Dependiendo de la región que acabo de mencionar que les corresponda, las personas pueden acercarse a trabajo social, a los departamentos de trabajo social que corresponden a cada una de estas regiones en estos hospitales, y las jefas de trabajo social pueden brindarles toda la información necesaria. Los pacientes, a través de este departamento, van a ser referidos al ortopedista de ese hospital en cuestión. Se les hará los estudios, me imagino. Para que se les hagan todos los estudios preoperatorios necesarios y ver si los pacientes son candidatos a la colocación de este tipo de pacientes. Esa es una parte muy importante. No todos los pacientes son candidatos. No todos los pacientes son candidatos. Y para eso deben de ser valorados por nuestros ortopedistas que están ubicados en estos hospitales que mencioné. Hay ciertos requisitos también. ¿Cuáles son? Para que los pacientes puedan acceder a este beneficio, que es completamente gratuito, repito. Que sean residentes del estado de Morelos, que tengan filiación a su seguro popular vigente, que sean pacientes que no tengan los recursos suficientes como para poder acceder a este tipo de cirugías y a este tipo de prótesis, que además son caras. Así es, muy caras. Que afortunadamente nos los dona la beneficencia pública estatal y que principalmente hay una indicación precisa por parte de algunos de nuestros ortopedistas de que efectivamente el paciente es candidato para esta cirugía. No todos son candidatos. Los interesados, repito, pueden acercarse a los departamentos de trabajo social para mayor información y pueden contactarse directamente a la subdirección de hospitales al teléfono 3-18-7710. 3-18-7710. Anótelo, anótelo. Con la licenciada Araceli Blancas Morales, que es nuestra encargada estatal de trabajo social, o con un servidor, doctor Alfredo Martínez, donde les podremos brindar toda la información que requieran y poderlos canalizar a la región que les corresponda. Doctor, para terminar, ¿qué instituciones están en este proyecto? Sí. Pues el gobierno del Estado. Principalmente. Principalmente. La Secretaría de Salud del Estado de Morelos, los servicios de salud del Estado de Morelos y la beneficencia pública estatal. Pues importantísimo este programa. Les deseamos mucho éxito. Muchísimas gracias. Muy pendientes, sobre todo de la cantidad de cirugías que se van a realizar con estas prótesis y, sobre todo, como usted bien lo dijo, es algo que le cambia a la vida a una persona. Es algo que le cambia a la vida a una persona. Le da la oportunidad de volverse a mover de manera prácticamente normal y es un esfuerzo muy importante del gobierno para beneficiar a esta población vulnerable. Enhorabuena, doctor. Le agradezco muchísimo que nos haya venido a hacer esta invitación, sobre todo hacerla abierta para todo el que la necesite. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches.